¡Ay, montería de mi vida! ¡Te adoro! ¡Casita! ¡A ver, se cotopla! ¡Ay, yo sé que tú puedes! Fabricar de un pedazo de tierra Un hombre tan noble, igualito que yo Yo sé que te atreve Hacer el milagro Y hasta hacer que te abrace y te bese Con esa ternura que siempre hice yo Y hasta ponerle mi nombre Que te hable y te cante en estilo tan original Pero yo sé que no puedes Ay, ni tú ni ninguno has podido Hacer un granito de arena Tan fácil que Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Y que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Tú puedes comprar un millón de amores Y hacer un payaso igualito a mí Tú puedes clonar muchos corazones Pero eso jamás Como el que te di Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Que te adoro y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Con la fuerza de un amor divino Feliz Navidad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mario! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo se siente? Ay, yo sé que los chinos se pueden del gusto Fabricar un romón que te ame con esa ternura que siempre hice yo Pero su conciencia no tiene millones Ni tampoco la sangre en la vena y la fuerza divina que viene de Dios Pero delante de todos Me hiciste pasar por cualquiera fingiendo un final Pero cambiaste de un modo Ay, tal vez te faltó la paciencia Que tiene un hombre cuando quiere que es original Que te quiera como yo te quiero Que te adore y que sea tan sincero Eso no es fácil, no, señor Buscate otro igual con mi juventud Cuando grabé esa canción Tenía 27 años Y le dije en ese momento a esa niña Buscate otro igual con mi juventud Y tenía 27 años Hoy se lo sigo cantando con el mismo poderío Y con la misma seguridad en mis 42 años de edad Buscate otro igual con mi juventud Buscate otro igual con mi juventud Que cante y con only a tan especial Que te haga el amor como quieres tú Así como yo Así como yo Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Y te adoro y que sea tan sincero Eso no es fácil, no señor Aprovecho la oportunidad de montería Y nuevamente brindo Brindo por las mujeres fuertes No me gusta, la mujer débil no me gusta Porque la débil se domina fácil Y no me gusta dominarla Me gusta quedar empatado Ni que yo la domine a ella Ni que ella me domine a mí Me gusta quedar empatado siempre Es que después se vuelve muy simple todo Me gusta quedar empatado Me gusta que me abra los ojos Y yo entiendo Y me gusta que cuando yo le abra los ojos Ella entiende No hay que hablar Con la mirada todo se habla Brindo por la que está Por la que se fue Y por la que viene Pa, pa, pa y pa Muchísimas gracias